La arquitectura, aunque no nos demos cuenta, todos tenemos unos referentes en nuestra memoria, en nuestro aprendizaje, de un tipo de arquitectura. Y un tipo de arquitectura que se ha hecho con piedra, con cal, con madera, con ladrillo. Un tipo de arquitectura tradicional que siempre ha estado presente y que hoy, desgraciadamente, parece que se pierde. Es absolutamente fundamental mantener una red de oficios y es absolutamente fundamental también que los arquitectos y que las personas involucradas en el proceso constructivo conozcan las técnicas y los oficios de esas técnicas. Esa capacidad de aprender que nos dan estos maestros, estas personas que toda la vida han estado tocando el material, no debe perderse, debe incrementarse siempre. Y nosotros, como profesionales de arquitectura, deberíamos intentar que en nuestros proyectos, todos esos elementos constructivos, estuvieran presentes cuando hablamos de arquitectura tradicional. Desgraciadamente, en España, todavía, en las escuelas de arquitectura, no se potencia, bajo mi punto de vista, suficientemente, este valor de la arquitectura tradicional y, sin embargo, sí se hace un poco más en la profesión liberal. La sala noble del Castillo de Brihuega era un espacio absolutamente destruido y absolutamente degradado, del cual solo quedaba uno de sus muros laterales y, parcialmente, los dos testeros. El muro frontal había desaparecido y, por supuesto, toda su cubierta. Eso nos obligó a hacer una exhaustiva lectura de los paramentos. La arqueología nos da muchísimas pistas. La normativa nos exige que exista una diferenciación entre el edificio preexistente y la aportación de la arquitectura contemporánea, pero también creo que esa diferencia puede ser lo suficientemente sutil y que no sea tan agresiva como ocurre en algunas ocasiones a la hora de actuar. Las cubiertas de la fábrica de paños de Brihuega son otro elemento extraordinario de la carpintería española porque es un edificio curvo donde cada uno de los palos es completamente diferente del que tiene al lado. Ninguna pieza de madera de la fábrica de paños se tira. ¿Por qué? Porque si está un poco deteriorada se puede reparar y si está absolutamente deteriorada podremos utilizar solo el trozo que no se ha estropeado para arreglar otra pieza de las que tienen al lado. Todas las estructuras de hormigón deben desmontarse y volver a poner una cubierta enteramente de madera. El dibujo en los proyectos es una herramienta absolutamente fundamental. En nuestro caso no solamente nos preocupa el dibujo nos preocupa sobremanera la textura y el color y eso no se puede hacer con un dibujo de AutoCAD. Se trata de una iglesia importante es la más grande de Guadalajara que alberga en su interior una pequeña joya bajo tierra absolutamente deteriorada y que había sufrido todo tipo de alteraciones. La actuación consistió en la recuperación de todos los paramentos son todos taraceas de mármol rojos, grises y blancos y la recuperación de todo el suelo de mármol también de esa pequeña joya del Panteón Ducal. Esa compatibilidad entre los materiales antiguos y los que aportamos hemos tenido un ejemplo clarísimo en el terremoto de Lorca. Desgraciadamente la ciudad sufrió un seísmo terrible el 11 de mayo del 2011 que destruyó una parte importantísima de su patrimonio histórico. Es curioso que una parte de esa destrucción se provocó por actuaciones inadecuadas anteriores al terremoto y ahora las propuestas y la ejecución que se han llevado a cabo ha sido retirar los elementos de hormigón que se habían colocado a partir de los años 60 y volver a incorporarle lo que siempre tuvo la madera la cerámica la piedra esos materiales volverán a moverse como se movieron antes cada uno independientemente del otro y responden mucho mejor frente a un sismo. La solución adoptada en la restauración de la iglesia de Santiago tanto la cúpula del crucero como todas las capillas que tiene a su alrededor quedaron destruidas se basó de nuevo en la compatibilidad entre las fábricas antiguas y las fábricas contemporáneas que le estábamos aportando. Ese tambor sujeta dos estructuras ambas de madera la decisión de hacerlas en madera era clarísima debían de ser ligeras y debían de ser compatibles con las fábricas que tienen por debajo pero es que además son independientes entre sí de forma que si vuelve a haber un terremoto cada una responderá moviéndose sin golpearse unas a las otras porque están ejecutadas con distintos durmientes y en distintas cotas. San Patricio es el templo más representativo del Orca y por eso la recuperación no solamente se ha centrado en todo lo que tiene que ver con el aspecto estructural de los edificios sino que también ha intentado devolverle una parte de su dignidad. Lo que se ha hecho es volver a poner a la luz lo que el tiempo había ido cubriendo con las pátinas y con el yeso. en la iglesia de San José ha sido muy atractivo volver a poder intervenir sobre esas bóvedas encamonadas tan increíbles que nos ha dado la arquitectura tradicional. Los oficios antiguos intentaban con el palo más pequeño posible cubrir la luz más grande posible y las bóvedas encamonadas son un alarde de esto. El monasterio de San Francisco es un edificio increíble no solamente por la calidad del inmueble sino por cuanto alberga. Los tesoros del Paso Azul una cofradía importantísima de la ciudad de Lorca bordados en seda de oro y un aspecto novedoso que el terremoto hizo que saliera a luz que han sido una gran cantidad de pintura mural en muchos de sus lienzos. Quizá el gran objetivo de la restauración de las iglesias de Lorca no era tanto los edificios que por supuesto lo era sino devolver a la ciudad un lugar un sitio en el que poder manifestar la alegría de estar vivos tener una relación en el casco histórico que era algo que se había perdido. con la alegría Gracias por ver el video